Gracias. Gracias. Bueno, no creo que paseando porque es bien tarde, ¿verdad? ¿Qué horas son allá donde estás ahorita, amiga? Aquí vamos a platicar un rato. ¿Sí me escuchas bien, amiga? ¿Sí se oye bien? Dice bien ocupado, pero ya ahorita descansando un rato. ¡Qué bueno, amiga! ¡Qué bueno que ya estás descansando! Ya para mañana empezar la semana. Sí, pues yo, amiga, te cuento que, pues... Ah, son las ocho y media de la noche. Ah, es temprano todavía, ¿verdad? Aquí ya son las diez, diez y media ya de la noche. Ah, qué bueno, amiga, sí se escucha bien. Sí, pues te cuento, mañana, pues, no hay clases aquí. Así que mañana, pues, vamos a descansar un poco de la rutina de la escuela, amiga. Porque, pues, hay puente aquí. Por eso de natalicio de Benito Juárez y, pues, por eso mañana no va a haber clases. Desde el viernes no hubo y, pues, así que tenemos puente. Dice, sí, los sábados y domingos son bien ocupados para mí. Sí, amiga, me imagino. Sí, fíjate, no, pues, hoy mi domingo estuvo muy, muy, pues... Se me hizo un poco el día aburrido, amigas, porque estuvo el día muy nublado y como muy triste. Dice mi amiga Joana Ordonez Sánchez, saludos desde Canadá. Hola, amiga Joana Ordonez. Saludos hasta Canadá, amiga, ¿cómo estás? Allá son las ocho y treinta y siete, sí, amiga. Aquí ya son las diez treinta y siete. Está saludando Yadira, mi amiga. Hola, Juana. La Esperanza de Job. Saludos, Meli. Saludos, Job. ¿Cómo estás, amiga? Cuéntenme qué andan haciendo. Mi amiga Yadira dice que ya está descansando. ¿Cómo fue hoy su domingo? Yo estoy como dos horas de Canadá, dice mi amiga Yadira Vlogs. Ah, está cerquita, amiga. Sí, amigas, pues, les digo que hoy el día no sé por qué lo sentí como muy rarito, como muy tristón. Será porque no hubo sol, todo el día estuvo nublado, como chispeando, amigas. Yo según hoy quería ponerme en acción, lavar, porque tengo mucha ropa, ya sucia, como mi lavadora había estado descompuesta, pero ya funcionó. Ayer me la arreglaron, pero no pude lavar, amigas. Dice Noemí Latina, hola, hermosa, por aquí, como siempre, apoyándote. Muchas gracias, amiga Noemí. Bueno, amigas, vamos a empezar, este, las voy a invitar a que, si no están suscritas al canal de mi amiga Yadira Vlogs, pues, la visiten. A mi amiguita también, Juan Ordonez Sánchez. ¿Tienes canal, amiga Juanita? A ver, a mi amiga también, Noemí Latina. También tiene su canal para que la apoyen. Dice Lidia Mas y Hogar Vlogs. Hola, saludos. Hola, amiga Lidia, bienvenida. Mi amiguita Juana dice, hola, amiga Yadira. Qué padre, qué parte vive de Canadá. Yo aquí en Vancouver. Dice mi amiguita Juana. Joanita Vida y Cocina. Hola, amiga. ¿Cómo estás, Joanita? Aquí andamos un ratito para, echando chismecito, amiga. Dice Yadira, aquí estuvo hermoso el día, soleado y calientito, después de varios meses de frío. Qué padre, amiga Yadira. No, pues aquí estuvo, les digo que bien nublado y bien. Hoy se me hizo muy triste, amigas, el día. Dice Yadira, yo vivo en Moon, Vernon, Washington. Amiga, dice Lidia Mas, Hogar Vlogs. Hola a todas, saludos. También para que visiten el canal de mi amiga Lidia Mas y Hogar Vlogs. Ahí, amiga, si nos la siguen, para que vayan y visiten su canal. Está saludando mi amiga Yadira Vlogs. Pues, amigas, ¿cómo fue hoy su domingo? Cuéntenme. Dice La Esperanza de Hop, acá en Monterrey estuvo llovinando. Sí, amiga. Aquí también, pues, yo vivo aquí en Nuevo Laredo, amiga. Nuevo Laredo, Tamaulipas. Creo que está tres horas. Haces de aquí a Monterrey tres horas. Pues está un poco cerquita. Y hoy todo el día estuvo así, amiga. Muy triste el día. Dice Belkis Familia. Hola, hermosa. Hola, amiga Belkis Familia. Bienvenida. Hola, Lidia. Amigas, también las invito a que pasen. Si nos siguen a mi amiga Belkis Familia. Para que se suscriban a su canal. También hace, pues, videitos. Para que ahí la sigan. Dice Noemí Latina. Hola, saludos a todas, amigas. También al canal de mi amiga Noemí Latina, amigas, también. Por si aún no están con ella, pues, pasen ahí a su canal. Dice mi amiga Lidia. Yo solo encerrada. No salí a ningún lado. Así yo, amiga Lidia. Así hoy me la pasé encerrada. Porque, pues, a mi esposo le tocó hoy trabajar en domingo. Y, pues, entró a las ocho de la mañana hoy domingo. Y salió hasta ahorita a las ocho de la noche, amigas. Y, pues, así que no salimos a nada. Ni ayer tampoco, porque desde ayer entró también a trabajar. Dice mi amiga Yadira Blog. Saludos, Noemí. Noemí dice, pues, acá en Cueva, una fuerte tempestad de nieve, amigas. Sí vi tu videíto, amiga, tu short. Bien bonito que se ve el paisaje, pero me imagino el friazo que ha de hacer. ¿Verdad? Pero bien bonito que se miraba. Dice mi amiga Yovanita Vida y Cocina. Mi domingo fue excelente. Qué bueno, amiga. Qué bueno que hayas tenido un excelente domingo. Dice Yadira Blogs. Hola, Lidia. Está saludando a mi amiga Lidia. Dice Lidia. Dame llavecita. Sí, amiga. Déjame, te doy llavecita. Para que pases a checar a las demás amiguitas. A ver, también me falta de llavecita. ¿Quién más? Belkis y la Esperanza de Hope. Les voy a dar esta llavecita, amigas, para que pasen a los canales de las demás chicas. Para que, si no las siguen, pues, ahí pasen y dejen su apoyo. Igualmente, también, así se vayan, pues, conociendo. Sí, no más que mi amiga, he escuchado así en vivos. Y lo que he aprendido así, estando en vivos, amigas, de las otras chicas, que, de mi amiga Lucy. Lucy Vlogs. Este, que se suscriban después de 24 horas. Para que no les quiten la suscripción YouTube. Dice, gracias, Meli. De nada, amiga Lidia. Dice Yadira Vlogs. Sí, amiga Juana. Pues, bueno, amigas, me da mucho gusto que, pues, hayan tenido un bonito fin de semana. Dice La Esperanza de Hope. Gracias, de nada, amiga. También, este, sigan a mi amiguita La Esperanza de Hope. Ella también, pues, tiene su, su canal de videos. Sí, amigas, pues, les digo, ahorita me quise conectar un ratito, pues, para ver qué andan haciendo aquí. Y, pues, les digo que hoy no, no salía nada, amiga. Sí, estaba un poco aburrida. Dije, pues, me voy a conectar un ratito para desaburrirme aquí y echar un ratito el chisme. Dice, yo disfruté mi día y pasé por el McDonald's a comprar cafecito. Amiga, ¿cuántos hijitos tienes? Sí, amiga. Ah, tú no tienes llavecita, amiga. Déjame, te doy. Mi amiga Juana Ordonez. Sí, amiga. Yo tengo dos niñas. Bueno, una ya tiene, ya va, tiene catorce. La grande y la chiquilla tiene ocho, amiga. Ya va a cumplir nueve. Y, pues, la grande ya va a cumplir quince. Primeramente, Dios. Dice, así que no nos escribamos con más de diez en un día. Dice mi amiga Lidia Más. Sí, amiga. Por eso te digo, o sea, bueno, es lo que he escuchado, amigas, que no se ven de suscribir este al mismo tiempo, porque se los quita YouTube. Dice, Noemi, ya pasé a tu casita. Dice mi amiga Joanita Vida y Cocina. Dice mi amiga Juana. Yo tengo tres y una linda nietecita. Ay, amiga, qué bonito. Dice mi amiga Lidia. Estoy cenando, amiga Taquito. ¿Qué estás cenando, amiga Lidia? Cuéntanos. Dice, Tienes dos nenas. Qué hermosa. Sí, amiga. Tengo solamente dos niñas. Este, ahorita, por lo pronto, tengo dos niñas, amiga. Sí, hoy, les cuento que hoy estuve... Ay, Cecita Jackson en El Salvador. Hola, amiga Cecita. Te voy a dar llavecita. Para que pases a los canales de las demás chicas. Si no, la siguen. A mi amiga Cecita Jackson también. Ella, pues, crea videitos, amigas, para que pasen a dejarle su apoyo. Dice, Yo tengo dos. Un varón y una mujer. Dice mi amiga Lidia. Sí, amiga, yo también, nada más dos. Y creo que ya sí me quiero quedar. Ya no quiero más. Dice Cecita Jackson en El Salvador. Like uno. Muchas gracias. Sí, amiga. Las invito a que me regalen su like. Dice mi amiga Noemí Latina. Amiga, yo estoy editando un video, pero sigo la plática. Gracias, amigas, por estarme aquí acompañando. Dice mi amiga Lidia Mas. Un taquito de pastora. Ay, qué rico, amiga. Aprovecho, amiga. Sí, amigas, pues, muchas gracias por estarme aquí acompañando. Se los agradezco mucho, amigas. Dice mi amiga Juanita. Yo también, bueno, ese sí lo leí. Ah, yo también tengo dos hembras. Un varón y ya está grande. Qué padre, amiga. Dice Lidia Mas. Hogar y Vlogs. Noemí, saludos. Están saludándose, amiga. Mi amiga Cecita Jason dice, saludo para todos. Joanita Vida y Cocina. Lidia, ya pasé a tu casita. Sí, amiga. Qué padre, o sea, sí, que nos apoyemos. Y pues aquí andamos, amigas. Por eso me gusta dar la llavecita para que así, pues, se les haga más fácil nada más el click y ya, pues, se van al canal. Sí, amigas, pues, les cuento que yo estuve hoy cocinando unas albóndigas enchipotladas con arroz. Dice mi amiga Marisela Maravilla. Hola, chula. Hola, amiga. Bienvenida, Marisela. Bienvenida. Dice Yadira Vlogs. Yo tenía un caldo de res. Ay, qué rico, amiga Yadira. Un caldito de res. Tengo mucho que no hago caldo de res. Desde cuándo tengo ganas, pero no lo he hecho, amiga. También ese caldito que subiste de camarones, amiga. Él otra vez se miraba bien rico. Sí, pues, les digo que yo estuve hoy haciendo unas, este, albóndigas enchipotladas. Fue lo que estuvimos cenando, amigas. Bueno, cenamos como a las 8 de la noche. Dice mi amiguita Juana Ordonez. Gracias. Igual, amiga, saludos para todas. Yo cociné pescado y ensalada. Ay, qué rico, amiga Juana. Marisela Maravilla. ¿De dónde eres, amiga? Amiga, pues, yo soy de aquí, de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Me llamo Meli, amigas. Melisa, me llamo Melisa. Este, me llamo Melisa y, pues, ya tengo 32 años, amiga. ¿De dónde me ven, amiga Marisela? Dice, hello, hello. Noemi Latina dice, saludos, amiga Lidia, más y hogar. Sí, amigas, pues, les digo, vivo aquí en Nuevo Laredo, a los que no saben, y, pues, aquí en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Y, pues, me llamo Meli Hogars. Me llamo Melisa, amigas. No me llamo Meli Hogars. Ya me ando poniendo nerviosa. Dice Yolanda, hola, amiga, saludos. Hola, amiga, bienvenida. Hola, ¿cómo está tu domingo, amiga Yolanda? ¿Qué andas haciendo? Dice Juan Ardonés. Bonito cabello, amiga. Estás joven todavía, amiga. Gracias, amiga. Muchas gracias. Sí, amiga, pues, les digo, me animé a hacer el en vivo porque estaba muy aburrida, amigas. Les digo que hoy el día estuvo muy, muy aburrido para mí. Joanita dice, yo paso después, amiga, y solo deja un mensajito. Sí, amigas, no se les olvide comentar para que así sepan que visitaron, pues, la casita de la chica que, pues, vayan ahí a visitar el canal. Dice, Joanita Vida y Cocina. Juana, ya pasé a tu casita. Qué bueno, amiga, Johana. Yolanda dice, hola, aquí alcancé a entrar a su en vivo. Gracias, Yolanda, por estar aquí. Bienvenida. Marisela dice, yo vivo acá en California. Ah, ok, Marisela, saludos hasta California. Dice, Yolanda, voy a dar mi like. Gracias, amigas. Sí, amigas, las invito a que me regalen su like. Dice, Lidia Masi Hogar Vlogs. Yolanda, saludos. Sí, amigas, pues, les digo, este, sí, les digo que hoy estuvo el día así muy triste y, pues, por eso quise meterme un ratito aquí a platicar un ratito con ustedes, amigas. Saludos, amiga Lidia. Dice, Yolanda. Sí, amigas. Sí, amigas. Y cómo estuvo su domingo, amiga Yolanda. En Argentina, chaco muchísimo calor. Aquí mis hijos andan jugando. No me puedo concentrar. Recién vine de un cumpleaños. Ay, amiga Belkis. Me imagino el calor. Aquí todavía no hace tanto calor, amiga. Porque ya está calientito, pero aún, no, hombre, los calorones buenos vienen como en junio, julio, amiga. Y sé que, no, hombre, no hay ni dónde meterte cuando andas en la calle. Ya no haya uno ni en dónde meterse. Dice, Marisela Maravilla. A mí me da pena hacer en vivos. Sí, amiga, a mí también. No creas, pero ya este es como mi cuarto en vivo. Así que ya más o menos ya, pues, ya se me anda quitando un poco. Cada vez más se me quita un poquito más. Entonces, dice mi amiga Lidia Mac. Eso es un like, dice. De mi amiga. Muchas gracias. Te voy a dar tu llavecito, amiga. Para que puedas entrar así a los canales de las demás chicas. Que nos sigas para que así, pues, se apoyen y todo. Dice mi amiga. Juana, sigamos apoyándonos, amiga. Muchas gracias por pasar a mi canal. Sí, amiga. Qué bonito que se apoyen, amigas. Yo también siempre que entro así una en vivo, pues, así siempre conozco a más y más chicas. Y, pues, así nos apoyamos entre todas. Dice mi amiga Lidia Mac y Hogar. ¿A poco? ¿Y cuánto tiempo tienes con tu canal? Ahorita tengo ya, empecé en agosto, como los últimos de agosto, amiga. Ya empecé como en los últimos de agosto. Así que ya tengo agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Tengo ya siete meses, amiga. Ya tengo siete meses. Dice Joanita, vida y cocina. Yolanda, ya pasé a tu casita. Yolanda, sí pasaré contigo, amiga Lidia. Dice mi amiga Mar... ¿Qué haremos hoy con Mariana? Hola, Joanita. ¿Cómo has estado, Mariana? ¿Cómo estuvo tu domingo? Cuéntanos. Dice Yadira, gracias, amiga, por el apoyo. Mi amiga Joanita dice, Marianita, acabo de mirar tu video. Bueno, hermosas, yo entonces paso después, dice mi amiguita Lidia. Yolanda dice, gracias, Joanita. Pasaré igual a darle mi ayuda. Dice Mariana, sí, Joanita, gracias, amiga. ¿Qué haremos bien y tú y el tuyo? Dice mi amiga Mariana. Pues sí, amiga, les cuento que estaba... Mi domingo estuvo un poco aburrido, ya que no salía nada hoy, amiga. Mi esposo, pues, le tocó trabajar y aquí me la pasé en la casa. Dice Noemi. Amiga, ¿qué hora son allá? Aquí ya son, amiga, las 10.52 de la noche. Dice Belki, familia, gracias, amiga, por mencionar nuestro canal. Son todas bienvenidas. Sí, amiga, de nada, pues, como les digo, sí, aquí, siempre en mis en vivos trato así, pues, de apoyar y así, pues, todas crecemos, amigas. Todas ahí, pues, nos apoyamos unas a las otras. Dice Yadira, hola, amiga Mariana, acabo de ver tu video. Ay, qué bueno, amiga, ya casi un año, dice mi amiga Lidia. Sí, amiga, ya mero cumplo el año. Bueno, falta un poquito, pero sí tengo que... Tengo que, este... Aún me faltan muchas horas, amigas, muchas horas para completar. Por eso también me he animado a estar haciendo en vivos, porque me han funcionado mucho. Si no se animan, les recomiendo que se animen a hacer, este, en vivos, porque sí funcionan, no sé, así te generan muchas horas. Dice mi amiga Mariana. Yadira, amiga, ya pronto nuestro en vivo. Sí, amiga. Harán un en vivo juntas, amigas, Mariana y Yadira. Dice Noemí Latina. Acá ya son las 11.53 de la noche. Ya, amiga, ya va a ser la medianoche allá, ¿verdad? Dice mi amiga Lidia, mi esposo está aquí, no trabaja ni mañana, así no puedo editar. Ya está, ¿cuándo, amiga? Hasta el martes comienzas a editar. Dice mi amiga Mariana. Meli, sí, las horas. Sí, amiga, las horas, este, yo digo que también es lo más difícil. Yolanda, sí, yo quiero hacer una en vivo. Dice mi amiga Yolanda. Anímate, amiga, vas a ver que se te va a quitar la vergüenza poco a poco. Dice mi amiga Mariana. Sí, Meli. Sí, amiga, los en vivo, les digo, funcionan muy bien. Yo no me animaba, amigas, porque me daba vergüenza, pero... Pues ya ven que dicen que con eso de que si se pasa el año en YouTube, pues te quitan las horas, algo así, escuchado. No sé muy bien, la verdad. Y por eso, pues, me animé a hacer los en vivos. Dice mi amiga Lidia. Sí, los en vivos ayudan. ¿Verdad, amiga? Dice Yolanda. Pero todavía me da pena. No, hombre, amiga, este... Te digo, a mí también me da agua, pero vas a ver que se te va a ir quitando poco a poquito. Dice mi amiga Mariana. Martes están invitadas a la una. Ah, ok, amigas, para estar ahí. Sí, Meli. El martes, amigas, para que nos acompañen. Claro que sí, amiga. El martes a la una de la tarde. Ahí estaré, amigas, apoyándolas y acompañándolas. Dice mi amiga Lidia. Amigas, hogar, sí. Por eso, ayer subí video, dice mi amiga Lidia. Sí, amiga, yo no he subido video, pero, este, pues, con los en vivos también les digo que, pues, sí ayuda mucho. Pero sí quiero subir también ya un video en estos días. Dice, ¿dónde se miran las horas, amiga? En YouTube Estudio, amiga. Descárgalo. Este, en Play Store. Y ahí te van a aparecer. Ya nada más le metes, pues, tu canal de YouTube. Y ahí te metes y checas cuántos suscriptores tienes y, pues, las horas. Ahí te aparecen, amiga. Dice mi amiga Lidia. Sí, dímelo a mí. Yolanda. Dice mi amiga, ¿qué haremos hoy con Mariana? Yolanda, anímate, es divertido. Dice mi amiga Mariana. ¿Verdad, amiga? Ya después se te quita la pena. Aunque tú eres bien platicadora, amiga. Tienes muy buena vibra, muy buena chispa y me gustan tus videos. Pero, dice Lidia Maso, Gary Vlogs, me quitaron todas. Ya tenía 3,600. ¿En serio, amiga? ¿Cuándo cumpliste el año o qué? ¿Te las quitaron? ¿O por qué, amiga? Dice Joanita Vida y Cocina. Marisela, ya pasé a tu casita. Gracias, Joanita. Dice Yolanda. Gracias, amiga Mariana. La Esperanza de Hop. Dice, ¿cuánto tiempo tiene que durar un en vivo? Pues, yo, amiga, siempre trato que dure una hora. Para que, pues, cuente, pues, lo que es la hora. Pero, no sé si, pues, lo pueden hacer. Yo digo que el tiempo que ustedes quieran estar platicando. Este, y pues, yo lo dejo así una hora. Siempre trato de que sea el límite una hora y, o pasadito. Dice mi amiga Noemí Latina. Gracias, amiga. Carla Cedillo dice, hola, amiga. Saludos. Hola, Carla. ¿Cómo estás, amiga? Te voy a dar llavecita para que tengas aquí también tu llavecita y pasen. Y de amigas, también las invito al canal de mi amiga Carla Cedillo. Ella también, pues, hace videitos. Ahí para que pasen a visitar su canal. Dice mi amiga Lidia. Una hora y quince minutos para que cuente, o tres horas. Ah, ok, amiga. Pues, sí, te digo que yo siempre trato de durar una hora. Dice mi amiga Lidia. Sí, cuando llegue a los mil seguidores. Ah, ok, amiga. Dice mi amiga Noemí Latina. Amiga, ¿cuándo se comparten los videos? ¿Dónde los puede compartir? Pues, yo digo que si tienes Facebook, ¿verdad, amigas? O Instagram. Dice Yadira Vlogs. Hola, Carla. Sí, amigas. Les digo, las invito a que pasen al canal de mi amiga Carla Cedillo. Para que, pues, también ella les digo que graba muy padres videos. Ahí para que la visiten. Fer Pineda Vlogs. Dice, hola, Meli. Meli, hola, hola. Dice, Joanita Vida y Cocina. La Esperanza de Hop. Ya pasé a tu casita. Muchas gracias, amiga. Dice mi amiga Mariana. Amiga Meli, muchas gracias. No, amiga. Gracias a ustedes por su apoyo. Y muchas gracias por estar aquí. Pues, por dedicarme su valioso tiempo hoy en este. Pues, en este en vivo, la verdad. Muchas gracias. Se los agradezco. Dice mi amiga. Ya tengo otro canal. Mi amiga Lidia. ¿Cómo se llama, amiga? Tu canal. Tu otro canal. Sí, amigas. Pues, les digo, este, no sé si ustedes sepan de eso de los, de los en vivos en silencio. Me estaba diciendo ahorita una amiguita en sazón de flor. Este, tenemos esa duda. Si te quiten las horas por transmitir en silencio. No sé si ustedes sepan. Sepan algo de eso, amiga. Si saben aquí, pues, cuéntenme. Dice mi amiga Mariana. Lidia, sí se puede. Claro, amigas. Claro que se puede. Este, hay que echarle muchas ganitas. Dice mi amiga Esperanza, la Esperanza de Job. Gracias, Joanita. Fer Pineda Vlogs. Dice Mariana, hola. Carla Cedillo dice, y tus hijas, amiga. Aquí andan, amiga. Aquí andan. Aquí está conmigo mi hija, la grande. Y, pues, la chiquilla ya anda en el cuarto con su papá. Viendo una película. Dice María de Jesús Mendoza. Saludos desde Ecuador. Saludos, María de Jesús. Bienvenida. Dice, hola, Fer. Dice, mi amiga Mariana. Noemi Latina dice, ya me suscribí a tu canal. Ya dirá. Gracias, amiga, Noemi. Lidia, más de Hogar Vlogs. Dice, Aurora Vlogs, receta fácil. Ah, ok, amiga. Voy a checar si te sigo o si no para buscarte, amiga. Dice, Joanita Vida y Cocina. Hola, Fer. También está saludando. Bueno, amigas. Para que busquen el canal de mi amiga Lidia, Aurora Vlogs, receta y cocina. Recetas fácil. Dice, Aurora Vlogs. Recetas fácil. Ya te ando cambiando el nombre, amiga. No es bueno hacerlo. Eso de los en vivos, amiga, en silencio. Dice, Fer Pineda. Joanita, saludos. Gracias, Noemi. Dice mi amiga Yadira. Joanita Vida y Cocina. Dice, ¿cómo estás, Fer? Yadira Vlogs. Dice, mañana pasaré al tuyo. Dico dice, ¿qué haremos hoy con Mariana? Dice, Meli. Pues, varias chicas hacen así en vivo, en silencio. Y dicen que no les quitan las horas. Pues, sí, amiga. Yo también tengo esa duda, les digo. Por eso les pregunto si ustedes saben. Pues, este, aún tengo muchas dudas de esto de aquí de YouTube, de las horas y todo eso. Dice mi amiga Lidia. Eso dicen que nos perjudica. Eso me dijeron, dice mi amiga Lidia. Dice, Mariana. Yo la verdad no los hago porque me gusta platicar con la gente. Pues, sí. Yo solamente lo hice una vez, amigas. Pero, pues, les digo que me dio miedo porque dejé mi teléfono conectado así cargándose. Y como que el cargador se quiso quemar y ya mejor no lo hice. Porque me dio miedo que ahí se me fuera a quemar. Dice, Yadira Vlogs. A mí me da miedo hacerlos en vivos en silencio. Dice mi amiga Yadira. ¿Por qué te da miedo, amiga? También por eso de quitar las horas. Dice, Belkis y familia. En Argentina es la una de la madrugada. Ay, amiga. Ya te ando desvelando. Mi lindo hogar. Dice, hola, Meli. ¿Cómo estás? Hola, amiga. Bienvenida. Las invito también aquí al canal de mi lindo hogar. Si no la tienen, chicas. Pasen ahí a visitar su canal. Dice mi amiga Lidia. Más se ríe. Ja, ja, ja. A ver. Dice Fer Pineda. Las horas en silencio casi no dan más cuando uno se demuestra y conversa con los demás. Es más lo que el celular se esfuerza. Así es y cierto. Dice, ¿qué haremos hoy con Mariana? ¿Por qué, Yadira, te da miedo? Pregunta mi amiga Mariana. Pues yo hice y se me fue y se me fue y me y me fue afectando. Dice mi amiga Lidia. Este, mi amiga Mariana dice, ni modo, hogar, hola, amiga. Mi lindo hogar, hola, amiga. Yo ni modo, ya ando leyendo mal. Dice, Aitor González, saludos. Hola, saludos desde México. Saludos. Dice, Yadira Vlogs. Sí, pues como unas dicen unas cosas y otras otras, pues no sé ni, no sé si quiten las horas. Sí, amiga. Yo también no sé. Por eso. Pero pues de todas maneras ya no voy a ser así en silencio, amiga. Porque pues te digo que me dio miedo con eso del teléfono, que se me fuera a quemar. Y pues mejor ya, sí, mejor así platicamos pues un ratito y las veo y todo. Dice, el sazón de flor, amiga. Me hablaron de México, pero ya estoy aquí. Hola, amiga. Bienvenida. El sazón de flor, amigas. También las invito a que pasen al sazón de flor, al canal de mi amiga, para que pues le brinden su apoyo. Dice, mi lindo hogar. Hola, Noemi. ¿Cuál es tu deporte favorito? Dice Aitor. Jessy Escalera dice, hola. Hola, Jessy Escalera. Bienvenida, amiga. Yadira Vlogs dice, hola, flor. Está saludando a mi amiga flor. La esperanza de hop. Hay que hacer videos de colaboración. Sí, amiga. Yo nunca he hecho colaboración, amiga, con nadie. Dice, ¿qué haremos hoy con Mariana? Pues, mejor poco a poco y mejor hacer en vivos. Que uno esté presente. Pues, sí, amiga, también. Este, dice el sazón de flor. Gracias, hermosa. Jessy Escalera. Bonita noche a todos desde mi casita. Jessy Escalera. Amiga Jessy, también te voy a dar una llavecita. Pues, para que puedan así checar tu canal y todo. Y se suscriban las chicas que aún no te siguen. Y pues, tú también te invito a que pases también aquí con las chicas. Para, a las que no sigas, amigas, pues, le dejes también tu apoyo. Y así, todos apoyarnos. Dice mi amiga... ¿Dónde me quedé aquí? Bueno, Jessy Escalera. Bonita noche a todas desde mi casita. Dice mi amiga Jessy. Saludos. Dice mi lindo hogar. Gracias por recomendar mi canal, Meli. De nada, amiga. El sazón de flor dice... Hola, amiga Yadira. Yadira Vlogs. Hola, Jessy. El sazón de flor dice... Sí, eso estaría padre. Ángel Ramos me saludas. Dice... Saludos. Dice Joanita Vida y Cocina. Hola, mi lindo hogar. Ya pasé a tu casita. Dice mi amiga Joanita. Noemí Latina dice... Hola, hermosa. ¿Qué haremos hoy con Mariana? Todas unidas jamás seremos vencidas. Saludos a todos. Y cierto, amiga. Tienes razón. Dice Lidia más hogar vlogs. No, las horas se las quitan cuando llegas a los mil seguidores. Después va bajando poco a poco. Depende cuántas horas tienen tus videitos. Sí, amiga. Dice Ángel Ramos. Yo ya me suscribí. Gracias. Mi lindo hogar dice... Hola, Joanita. Ya paso por tu casita. Fer Pineda dice... Yadira. Lo pueden hacer, pero dan pocas porque muchas veces solo entran dos. El que quiere apoyar de corazón se quedará, pero no se quedan. Y así el celular es el que se esfuerza. Pues sí. Dice Noemí Latina. Sí, gracias también por recomendar mi canal. De nada, amigas. Siempre les digo que me gusta hacer mis en vivos también así para que pues así pues decir los canales de las chicas y entre todas pues nos apoyemos y así crecer todas, amigas. Todas juntas, así como dice mi amiga Mariana, unidas jamás seremos vencidas. Dice mi amiga Yadira. Pues sí. Adri Agúndez dice saludos. Hola, Adri. Bienvenida, amiga. ¿Cómo estuvo tu fin de semana, tu domingo, amiga? Dice Mariana. Sí lo hago yo en mis en vivos. Sí, amiga Mariana. Siempre, amigas, casi en todos los en vivos que me meto siempre así nos apoyamos y así pues he también conseguido a muchas chicas. He conocido mucho a muchas de ustedes y pues así, amigas, se me hace bonito que así entre todas pues nos apoyemos. Dice, a ver, ¿dónde me quedé? No quiero que se me pase ningún comentario. Dice, ¿qué haremos hoy? Así lo hago yo en mis en vivos. Ese sí lo leí. Dice mi amiga Yadira Vlogs. Hola, Adri. Dice, Juana. ¿Qué pasó? Se me cortó todo en vivo, amigas. Si me oyen bien, amigas, díganme. Adri Agúndez dice la 9. Muchas gracias, amiga. Dice el estilo de Ica. Hola, amigas. Saludos. Yo ya dejé mi apoyo. Gracias por pasar. Amiga Ica, te voy a dar una llavecita. Amigas, las invito también al canal de mi amiga Ica. El estilo de Ica para que también si no la siguen, amigas, pues pasen a su canal a dejarle su apoyo. También a mi amiga Adri Agúndez. Te voy a dar llavecita, amiga Adri. Para que pues así puedas checar los canales también. De igual manera, todas, amigas. Las invito a todas a que si no se siguen, pues se apoyen. Las que van llegando y pues así todas apoyarnos, amigas. Dice, a ver, ¿dónde me quedé? Porque ahí luego se me pierden. Dice mi amiga Noemi. Así hay que apoyarnos todas, amigas. Sí, amigas. Les digo, siempre me gusta hacer eso porque es lo que he visto en todos los en vivos. Y pues la verdad también así ayuda mucho a conocernos y pues así apoyarnos más. Dice, hola Fer, dice mi amigra, mi amigra. Ya ando tartamudeando. Mi amiga Adri Agúndez. El sazón de flor. Dice, amiga Lidia. No, eso es mentira. Lo digo por experiencia. Las horas se las quitan cuando pasa del año. A mí me las están quitando. Dice mi amiga Adri. Dice mi amiga Adri. Mariana. Hola, Angélica. Mariana, me dejaste con la duda. Dice mi amiga Adri. Dice mi amiga Noemi Latina. Yo sí te escucho y te veo bien, amiga. Gracias, amiga. Dice Adri Agúndez. Gracias, amiga. Mi lindo hogar. Dice, yo te veo y escucho bien. Qué bueno. Entonces, sí me ven bien y me escuchan. Dice mi amiga Mariana. Adri, ¿qué te lo digo por Face? Si gusta es que me pasó algo así de eso del en vivo. Dice Adri Agúndez. Dame tu Facebook. Dice María de Jesús. Entraron a la casa de mi vecino. Dice mi amiga María de Jesús. Ay, amiga. Qué mal. Dice mi amiga Mariana. Facebook. Diana Laura Tellos Guerrero. Dice, hola. Hola, amiga Diana Laura. Bienvenida. Dice mi amiga Lidia. Sí, por eso. Por eso lo dije. Pues yo tengo un año y siete meses. Me quitan las horas a pesar de que hago videos tres por semana o dos. De todos modos no me sube las horas. Por eso hice otro canal. Ah, ok, amiga. Dice Fer. Es mejor reproducirse con varias cuentas en la computadora. Borrar el historial cada vez que terminen de reproducir y volverlo a poner. Y así hacer todos los días y así dan más horas. Ah, ok. Gracias por la información. Dice el estilo de Ica. Amiga. ¿Qué es eso de la llave? Explícame. Mira, amiga. La llavecita te sirve para que así des clic en cualquier este canal. De las chicas que están aquí y pues así te puedas suscribir. Y ellas pues también las que ya tienen llavecita sea más fácil también. Así igual de meterse a tu canal. Y así es más fácil, amiga. Por eso es la llavecita. Dice mi amiga Adria Gundes. Ok, mañana te escribo. Dice Joanita. Chicos y chicas, no olviden dejar su like. Son gratis. Muchas gracias, amiga Joanita. Dice mi amiga Mariana. Ok, Adri. Mi lindo hogar. Dice ya te dejé mi like. Muchas gracias, amiga. Dice Norma Legorreta. Oye. Saludos, Norma. Dice Diana Laura Telles. Te ves muy bonita. Gracias, amiga Diana. Dice Mariana. Chicas, ánimo que todas vamos a llegar poco a poco a la meta. Así es, Mariana. No hay que desesperarnos. Sí, cierto. Todas tendremos que llegar, amiga. Tarde o temprano. Pero llegamos unas primero que otras. Pero ahí vamos. Dice Norma. Es mi primer en vivo. Es primer en vivo que haces. Ya es como el cuarto, amiga. Porque les digo a las chicas que pues me daba penita. Pero ya como que se me va quitando poco a poco. Dice Kungfroyoficial. Hola. Dice Lidia. ¿Y cómo se borra el historial, Fer? Dice mi amiga Lidia. Dice Mariana. Ahorita vengo, Meli. Voy a chismear con Adri en Face. Sí, amiga. Gracias. Gracias por estar aquí. Dice mi amiga Adrián Húndez. ¿Qué comieron hoy? Yo, amiga. Hoy comí unas albóndigas en chipotladas con arroz. Eso fue lo que estuvimos cenando aquí en la casa. ¿Y tú qué comiste, amiga? Dice Belkis, familia, amigas. Yo aquí aprendiendo de ustedes. Gracias por enseñarme todo esto de las vistas. Sí, amiga Belkis. Pues también te digo. Yo también no sé mucho de esto. Y aquí pues por eso les pido sus consejos. Y pues así yo también cuando me meto en vivos. Así voy también aprendiendo poco a poco de esto. Porque también soy nueva en esto, amiga. Dice Norma Legorreta. ¿Cómo te llamas? Me llamo Meli, amiga. Me llamo Meli. Vivo aquí en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Dice Adrián Húndez. Se ríe. Dice jaja. Dice Fer Pineda. Yo tengo mi segundo canal y me han quitado horas. Pero hoy su ubicada canal es diferente. Ah, ok. Dice Ángel. Hola, me saluda. Saludo. Dice el sazón de flor. Yo voy a cenar jaja chicharrona a la mexicana. Ay, qué rico, amiga. Provecho. Dice Vlogs Mariana. Hola. Hola, Mariana. Bienvenida. Te voy a dejar aquí llavecita para que pases al canal de las chicas. Amigas, también las invito aquí al canal de mi amiga Vlogs Mariana. Para que pasen ahí a dejarle su apoyo. Dice mi amiga Noemi. Sí, siempre tenemos que ser positivas y algún día vamos a llegar. Así es, amiga Noemi. Tienes mucha razón. A veces uno se desespera, pero pues no ganamos nada con desesperarnos, amigas. Mejor hay que echarle más ganitas y pues seguir aquí. No rendirnos. Dice mi amiga Lidia. Oye, Fer, yo estoy suscrita contigo. Ya pasé a tu canal. Dice Vlogs Mariana. Saludos desde Guadalajara, Jalisco. Saludos. Saludos hasta Guadalajara, Mariana. Dice Nere. Hola, yo comí ensalada. Ay, qué rico, amiga. Ensalada de codito, de pollo o de cuál, amiga. Dice mi amiga Yadira. Yo comí caldo de res, Adri. Dice... Se gana mucho dinero trabajando poniendo pestañas y uñas. Sí, pero yo no sé hacer nada de eso, amiga. Aquí díganme ustedes si saben poner uñas o pestañas. Mi amiga Yadira, ella sí sabe poner uñas, ¿verdad, amiga? Dice mi lindo hogar. Hola, Adri. Yo comí pollo a la brasa. Ay, qué rico, amiga. Dice Norma Legorreta. Yo vivo en... No sé, amiga. Esa... No sé cómo... O sea, esas sílabas... Esas iniciales. ¿Cómo? Esas abreviaturas. Esas abreviaturas, ándale. ¿Cómo? No las sé leer esas. Dice el sazón de flor. Gracias, amiga. Blogs Mariana dice... Hola, chula. Y qué linda. Gracias. Fer Pineda dice... Sí, Lidia. Yo también yo ya la tengo. Con este canal. Dice Mariana... Oye, ¿para qué es la llavecita? Sí, amiga Mariana. Es para que des clic más fácil así en los canales de las otras chicas. Y pues así te... Y así pues te suscribas. Así te suscribas y pues también puedas... Por un mensaje sin querer, amiga. No lo quise hacer. Oye, no se va a hacer dinero. Sí, no. No quise hacerlo eso. Perdón. Es que donde le estaba picando. Le quería dar llavecita. Pero se me picó mal. Dice, qué rico. Dice, Adrián Gúndez. Hola, Blogs Mariana. Nere. Dice, hola. Hoy comí ensaladas y estaba muy rica. ¿Y tú comiste algo? Pues yo comí, amiga. Este... Albóndigas en chipotladas. Dice... Norma Legorreta, Santa Cruz del Monte. Ah, ok, amiga. Gracias. Dice, Belkis. ¿Cómo se dan los likes? ¿Dónde tengo que entrar? Pues yo cuando los doy, amiga, nada más. Hago como si me saliera. Y otra vez doy el like. Me vuelvo a meter. No sé. Pues yo así le hago. Porque les digo que no sé muy bien. Dice mi amiga Lidia. A ver, ¿dónde me quedé? Así aquí con mi amiga Lidia. Dice, así yo hasta me enfermé cuando me quitaron todas mis 3600 horas. Pero ya después continuo, continuo porque me gusta. Y, amiga, me imagino que te ha de verdad dado mucho coraje. No, de veras. Dice mi amiga Noemi. Mi lindo hogar, cuando vuelves a estar en directo. Dice mi amiga Noemi. Blox Mariana. Ah, no sabía de las llavecitas. Sí, amiga. Dice, hola, mi hermano es fan tuyo. ¿Le puedes mandar un saludo? Saludos. Dice el sazón de flor. No borres, amiga, porque eso te baja. Ah, ok. Es que no me di cuenta, amiga. Noemi, amiga, en esta semana lo hago. Dice mi amiga, mi lindo hogar. Dice mi amiga Adri. Blox Mariana, paso a tu canal. Andreyta, mi hogar. Dice, hola, amiga, buenas noches. Hola, Andreyta, buenas noches, amiga. Dice mi amiga Blox Mariana. Hola, Yadi. Norma Legarreta. Hay que jugar verdad o reto. Dice mi amiga Norma. Para dar like, aquí tiene que darle a los tres puntitos. Ah, ok, gracias. Dice el sazón de flor. A mí también me quitaron tres mil horas. Imagínense. Ay, no, amigas. Les digo que, que coraje, la verdad. Pero, no, ay, no, no sé qué haría. Yo creo que sí me dolería la cabeza ahí del coraje. Dice el estilo de Ica. Amiga, ¿por qué dicen que quitan vistas? Ponme al corriente, mana. Por, dicen que quitan vistas ya que pasa, este, ya que tu canal tiene un, el año. Ya que lo cumple el año, se te borran las, las horas de reproducción. Es más o menos lo que tengo entendido. Porque, pues, tienes que hacer las cuatro mil horas en, te dan un año para cumplir esas cuatro mil horas, amiga. Y, si no las cumples en el año, te las borran. Es lo que tengo entendido. Corrijanme. Dice Adrián Gúndez. Mi lindo hogar, paso a tu canal. Muchas gracias. Dice Fer Pineda. Solo presiona en la pantalla por dos segundos y le sale dar like. Ah, ok, gracias. No sabía. Dice mi lindo hogar. Meli, una pregunta. Si quiero seguir a una de las chicas, en este momento lo puedo hacer. Porque veo que dicen que después de 24 horas. Pues, sí, amiga. Dicen, este, se dice que después de 24 horas. Porque, si no, YouTube te tumba la suscripción. Así que, si no, mejor mañana. Dejen un comentario, las chicas que se están así pasando a visitar a los canales. Dejen un comentario para que así regresen la suscripción, pues, ya después de 24 horas. Dice Adrián Gúndez. Hola, el sazón de flor. Dice mi amiga Adri. Sí, amigas. Las invito a que pasen ahí a suscribirse así a los canales de aquí de todas. Vamos a apoyarnos entre todas. Pues, para sí, sí, amigas. Para sí, pues, sea más fácil llegar a la meta entre todas juntas. Dice mi amiga Vlogs. Mariana dice. Yo tenía con mi otro canal 3 años y nunca subí tan bien. Que no era constante y mejor decidí empezar de nuevo. Dice mi amiga. Sí, amiga. Este, pienso que si empiezas de nuevo. He visto también otras chicas que así le han hecho. Porque yo pienso que cuando comienzas YouTube como que te impulsa más. Y ya después como que pasan los meses y como que te va bajando de vistas. Eso yo siento que me pasó a mí. Me pasó un poco eso. Dice mi amiga Noemí Latina. Ojalá le puedas hacer en la tardecita, pues, de día trabajo. Dice mi amiga. Dice Kit. Hola. 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 Dice el sazón de flor. Adri. Hola, amiga. Dice, hola, amiga. Dices Adri. Adri, hola, amiga. O sea, de oración, amiga. Que hagamos oración. Dice Kit. Hola. Soy nuevo. Vlogs Mariana. Dice, chicas. ¿Tienen algún grupo de ustedes que me inviten? Dice mi amiga. Vlogs Mariana. Pues, amiga. Te invito a que, pues, pueden dejar aquí su Instagram. Mi Instagram es meli-hogar con minúscula. Y, pues, ahí me pueden mandar un mensaje. Y, si, cuando gusten, amigas. Dice mi amiga Lola, Lali. Hola, hermosa. Hola, amiga Lola. Bienvenida. Dice Adri Agúndez. ¿Qué? Dice Lola. ¿Cómo estás? Muy bien, amiga. ¿Cómo estás tú? Cuéntanos. Dice Adri Agúndez. Ya valía entonces. Dice Adri Agúndez. Lola. Hola. Está saludando a mi amiga Lola. Yvonne. Yvonne dice, hola, buenas noches. Hola, amiga Yvonne. Amigas, también las invito a que pasen aquí al canal de mi amiga Yvonne. Para que le dejen su apoyo, amigas. Si aún no la tienen, este, si aún no la siguen. Aquí te voy a dar una llavecita, amiga Yvonne. Para que puedas también, este, pues, checar los canales de las demás chicas. Para que también, pues, les deje su apoyo. Y así entre todas apoyarnos. Dice mi amiga Jovanita Vida y Cocina. Hola, Lola hermosa. Saludos a todas. Dice mi amiga Lola. Blogs Mariana dice, tiene Instagram para así buscarlas después. Sí, amigas. Dejen si quieren aquí también su Instagram. Para, pues, al rato también pasar a buscarlas. Y así, pues, seguirlas. Dice mi lindo hogar. Entonces, Adri, mañana lo hago. Dice Yadira Blogs. Hola, Lola. Mi lindo hogar dice, ok, Noemi. Nere dice, hola, soy nueva. Hola, amiga Nere, bienvenida. Dice Blogs Mariana. Pasen sus redes sociales. El estilo de Ica pone una carita triste, amiga. ¿Por qué pones esa carita? Dice Norma Legorreta. ¿Cuál es tu color favorito? El mío es el rosa, amiga. Dice Lola. Hola, Yadira. Juan Ordonez dice, guapa tu hija. Muchas gracias, amiga. Dice Ricardo. Hola, Fer dice, eso es mentira. YouTube no quita suscripción. Es la gente que la quita. Yo he esperado 24 horas y cuando veo ya no están. Desde ahí se ponen a pensar que es la gente. Hagan la prueba y verán. Ay, pues, es que les digo que yo ya no sé ni qué pensar. Dice Nere. Hola, soy nueva. Hola, Nere. Yadira dice, hola, Nere. Ivonne, gracias. Este, Fer Pineda, unas caritas. Dice Yadira Blogs. Hola, Ivonne. Lola dice, estoy bien, estoy bien, hermosa. Gracias por preguntar. Qué bueno, amiga Lola, que estén muy bien. Dice Andreita, mi hogar. Ya le hice un comentario. Ya me suscribí, lindo hogar. Sí, amiga, dejen su comentario para que así sepan que, pues, fueron a la casita a visitarse y todo. Y no se pierdan, no se les olvide. Dice Norma Legorreta. ¿Tienes hijas? Sí, amiga, tengo dos hijas. Dice Ivonne. Hola, Yadira. Dice María Gabriela. Hola, medio hogar. Hola, amiga, bienvenida. Dice Noemí Latina. Hola, Blogs Mariana. El estilo de Ica. Dice, ya me hicieron bolas. Ahora, ¿qué onda con eso de la suscripción? Explícame de nuevo. Pues, es que te digo, amiga, yo también a veces no sé ni qué pensar. Este, pues, tengo entendido que te esperes 24 horas, pero aquí, este, dicen que también que, que no. Yo también no sé, amiga, ya ni qué. Dice Joanita Vida y Cocina. Mariana, ya pasé a tu casita. Mi Instagram es Flor Tafolla de Soto. Dice mi amiga, para que la sigan al Sazón de Flor. El Sazón de Flor, aquí está dejando su Instagram, mi amiga, para que pasen. Noemí Latina dice, hola, Ivonne. Blogs Mariana dice, 238, ya me suscribí. Dice Lola, hola, Joanita. A ver, amiga, déjenme, tomo un poquito de agua. Ay, perdón. Dice mi amiga Ivonne, dice Noemí, levanta la manita. Andreita, mi hogar, dice, ojalá las que, las que se suscriban a mi canal comenten, amiga. Dice mi amiga Andreita, que le dejen ahí su comentario. Mi amiga Lidia pone manitas. Dice mi amiga Juana, ya me suscribí a varias. Blogs Mariana dice, 354, Joanita. Mi lindo hogar dice, gracias Andreita, mañana te sigo. Joanita dice, Adi, pasé a tu casita. Ivonne dice, Andreita, ya me suscribí. Qué bueno, amigas. Dice Joanita, vida y cocina. Adri, Norma Legorreta dice, lo siento, me fui por un rato. No te apures, amiga. Dice Andreita, mi hogar, ok. Mi lindo hogar, te espero, gracias. Dice Juana Ordonez, yo mejor les dejo comentarios y me suscribo. Dice Fer, Ica, no tiene por qué hacerse bola. Es la gente, yo en cada en vivo que hago, agarro más de 20 y no se me caen. El que quiere se queda y el que no la quita. Ah, ok. Dice mi amiga Blogs, Blogs Mariana, Noemi, fue la 150 suscriptora. Dice Lola, tuve que salir y volver a entrarme. Internet está lento, se me corta, pero aquí sigo. Gracias, amiga Lola, por estar aquí acompañándome. Dice mi amiga Ivonne, hola Lola. Yadira Blogs dice, gracias Blogs con Mariana. Mi lindo hogar dice, Andreita, a mí me gusta comentar. Dice Lidia, más y hogar Blogs, pues lo importante no es tener muchos suscriptores, sino tener las horas, amigas, antes de que llegue el año. Ya sé, amiga Lidia, por eso te digo que ahorita estoy tratando, espero no aburrirlas, pero voy a tratar de estar transmitiendo todos los días, así en la nochecita o en la tarde, no sé. Pero de que voy a estar transmitiendo, amigas, lo voy a estar haciendo, las amenazo con eso, no sé crean. Dice Ivonne, me suscribo y les dejo comentarios, vale, y ya les aviso que soy yo. Mi amiga Ivonne también tiene otro canal que se llama El Caldero Negro, también las invito a que lo busquen. Dice mi amiga Yadira Blogs, hola Andreita, Norma Legorreta, ¿cuántos años tienes? Yo 10. Norma, casi, mi hija es la chiquita, casi es de tu edad y ya va a cumplir 9. Yo ya tengo 32 años, amiguita. Dice Noemí Latina, hermosas las dejo, voy a dormir, pues trabajo mañana, un placer dialogar con ustedes, gracias amiga Mariana. Muchas gracias a ti amiga Noemí Latina por estar aquí acompañándome, te lo agradezco mucho. Que tengas muy bonita noche amiga, muchas gracias. Dice mi amiga Lidia, ¿pero cuántas horas tienes? Yo amiga tengo 1600 apenas, por eso apenas comencé con esto de los en vivos, porque me di cuenta con mi primer en vivo que subí muchas horas. Y por eso quiero estar tratando, amigas, pues de estar transmitiendo y transmitiendo para así, pues, a completar mis horas en lo que llega a agosto. Dice mi amiga Joanita, Ivón, perfecto, deja comentario en mi casita y en 24 horas paso a dejarte mi apoyo. Dice mi amiga Joanita. Dice Andreita, mi hogar, ¿qué significa horas? Es que soy nueva haciendo videos. Amiga Andreita, es que YouTube te pide como, este, un requisito de 4000 horas que hagas, que juntes, este, en el lapso de un año, amigas. Desde que recibas tu canal, este, y así ya, y así ya te pide, bueno, te pide requisito, este, las 4000 horas y los 1000 suscriptores. Dice, haz mucho dinero, sí, amiga, amiga Flor, ya, gracias, ya te leí. Dice el sazón de Flor, hola Joanita. Ferpineda, dice, chicas, les recomiendo que si ya tienen 500 suscriptores, pues, que ahora trabajen por las horas, ya que con 500 y 3000 horas monetizan. Ah, ok, no sabía. Dice Andreita, mi hogar, hola Yadira, mi lindo hogar, dice, que descansen, no de mis bendiciones. Dice, yo a partir del mes que viene voy a ir con muchos videos, amiga. Sí, amiga Lidia, échale muchas ganas. Dice, Juana Ordonez, yo todavía no puedo hacer en vivos, mi teléfono no me funciona para los en vivos, pero trataré de comprarme otro teléfono. Ay, amiguita, sí, amiga, échale muchas ganas. Dice, Lidia más, y hogar, uy, yo tengo 1000. Sí, sí, amigas, pues, hay que echarle muchas ganitas. Dice Norma Legorreta, bueno, hasta luego, me tengo que ir hasta mañana. Bye, Norma, bueno, que descanses, amiga, gracias. Dice, el estilo de Ica, me cae muy bien, buena vibra. Muchas gracias, amiga. Dice, Joanita, vida y cocina. De verdad, Fer, con 500 suscriptores y 3000 horas se pueden monetizar. Pregunta mi amiga Joanita. Dice, Noemí Latina, gracias, amiga Meli. De nada, amiga, a ti y a todas ustedes, muchas gracias por estar aquí, amiga. Se los agradezco de corazón. Dice, Belkis Familia, amiga, yo abrí mi canal en la pandemia y nunca crecí. Ya me recogen, jaja, así que hago videos porque me encantan. Ah, ok, amiga. Dice, Lola, Vlogs Mariana, ya pasé por tu casita. Dice, Alejandra González, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, amiga Alejandra? Yo muy bien, bienvenida. Dice, Vlogs Mariana, Lola, 441 suscrita. Dice, La Esperanza de Hop, yo apenas tengo 94 suscriptores. Ay, amiga, ahí pone una carita triste. Amigas, pasen al canal de mi amiguita La Esperanza de Hop para dejarle su apoyo. Ser Pineda, una carita así. Dice, el estilo de Ica, jaja, amiga, yo hice mi primer en vivo y solo estaban dos en mi en vivo. Amiga, no importa, amiga, porque el en vivo se guarda y pues ya lo pueden ver ya después cuando tengan tiempo las demás chicas que no lo vieron. Y pues, así que no, que no te importe, amiga. Tú sigue platicando y todo y porque el en vivo se guarda y pues ya después lo pueden pasar a ver las demás. Ya pasamos todo. Dice, mi lindo hogar, al paso que voy creo que no voy a monetizar nunca. No, amiga, no te desanimes. Tú sigue le echando ganas. Todas, como les digo, sea tarde o temprano, pero vamos a llegar. No hay que desmotivarnos. Dice mi amiga Yadira Vlogs. Amiga, cuando terminan el en vivo, guardan el en vivo o lo dejan privado. Yo lo guardo, amiga, pero lo pongo público porque se guarda, automáticamente se guarda, pero se pone privado. Se le pone el candadito. Pero yo me meto y ya hay en YouTube Studio donde dice editar y ahí ya le pongo modo público y así pues ya se queda guardado, pero así público. Dice mi amiga Lidia Fer, pero yo llegué a $3,600 y no monetiza. Me faltó. Dice Vlogs Mariana, yo por igual me voy. Andaba editando para Facebook. Les dejo bendiciones y allá nos vemos en los videos. Sí, amiga. Vlogs Mariana, que tengas muy bonita noche y muchas gracias por habernos acompañado aquí, amiga. Te lo agradezco. Bendiciones también para ti, amiga. Dice Belkis Familia, mi Instagram es belkis-familia. Ah, ok, amiga. Te voy a buscar belkis-familia en Instagram. Para que busquen aquí a mi amiga también en Instagram. Sí, amiga, déjenme su Instagram para buscarlas. Este, y ahí también seguirlas. Dice Nere, ¿cómo estás? Muy bien, amiga. Muy bien, ¿y tú, Nere? Dice el sazón de Flor Yadira, lo tienes que guardar y poner en público para que? Que la gente lo vea y te suban más las horas. Así es, amiga. Yo así le hago, les digo. Se guarda, pero lo pongo en público. Dice mi amiga Ivonne. Chicas, ya me suscribí a todas. Al rato veo su último video, comento y listo. Mucho éxito para todas. Igualmente, amiga Ivonne, muchas gracias y mucho éxito para ti. Y bendiciones también. Bueno, mucho éxito para todas, amigas. Bendiciones también, igual. Les deseo de todo corazón que su canal crezca mucho, mucho. Dice Lola, Fer, ya pasé a tu canal. Dice Yadira Vlogs. Ah, ok, amiga. Nere, ¿cuántos años tienes? Amiga Nere, yo tengo ya 32 añotes. Dice Joanita, vida y cocina. Amiga, ya me voy a retirar. Ya me dio su niñito. Buenas noches para todas y todos. Bendiciones. Gracias, amiga Joanita. Gracias por acompañarme aquí. Igualmente, bendiciones y que tengas muy bonita noche, amiga. Dice Andreita, mi hogar Esperanza de Hop. Ya me suscribí y dejé mi comentario. Muchas gracias, Andreita. Dice Ivonne, yo estoy muy lejos de horas y suscriptores, pero trato de hacerlo como un pasatiempo y apoyar a todas o todos a quienes puedan. Así que mucho éxito para todos. Muchas gracias, amiga Ivonne. Dice Andreita, mi hogar, bendiciones. Buenas noches a todas, Meli. Igualmente, amiga Andreita, bendiciones también para ti y muy buenas noches. Dice la Esperanza de Hop. Gracias, Andreita. Nere, ¿cuántos años tienes? Ya dije, amiguita Nere, 32. Dice el sazón de flor. Gracias, Ivonne. Jorge dice saludos a todos. Lidia dice, ya pasé por tu canal, hermosa. Dice mi amiga Lola. Lola, corazoncitos. Dice Jorge Ivonne. Saluditos, amiga. Un abrazo. Mi lindo hogar. Dice Meli, ya te dejo. Mañana tengo que madrugar al seguro. Buenas noches a todas. Buenas noches, amiga. Que tengas muy bonita noche y bendiciones, amiga. Gracias por haberme acompañado. Dice mi amiga Lidia. Ivonne, yo ya tengo rato que estoy contigo. Dice mi amiga Lidia. Jorge dice, Meli, saluditos, saludos. Sí, amigas. Pues, les digo muchas gracias por estar aquí. Se los agradezco bastante. De corazón. Igual, igualmente a todas les deseo mucho éxito para su canal, amiga. Si no se desmotive, no se... Sí, hay que echarle ganas, amiga. Hay que echarle todas las ganas y seguir, pues, subiendo videitos y todo. Dice Jorge Lidia. Saluditos, amiga Nere. Yo ya me voy, me dio sueño. Bye, Nere. Dice Lola. Muchas gracias, Mariana Hermosa. Yadira dice, mi lindo hogar. Buenas noches. Lidia dice, hola, Jorge. Saludos, Cristian. Hola, buenas noches. Sus éxitos en sus hogares. Gracias. Dice Yadira. Saludos. Ivonne dice, sí, Lidia. También estoy desde hace un rato contigo. Dice mi amiga Ivonne. Dice Lidia más. Y Hogar Vlogs también por aquí. Y Jorge, éxitos en sus canales. Gracias. Dice mi amiga Lidia más. Y Hogar Vlogs sí. Sí, amigas. Les digo. Y las que no se animan a transmitir, anímense y verán que no se van a arrepentir. Cuando vean que sus horas crecen, amigas, les van a dar más ganas de transmitir en vivo, así como a mí. Dice Nere. Adiós, hasta pronto. Besos. Adiós, Nere. Dice Lidia. Gracias, Jorge. Igual, amigo. Sí, amigas. Anímense, anímense. Las invito a que se animen y verán que no se van a arrepentir. Primero da penita, pero ya después, ya después, ya no les va a dar, amigas. Se les va a quitar. Dice, hola, Jorge. ¿Cómo estás? Dice mi amiga Ivonne. Yo me gustaría pasar en sus canales, pero no tengo llavecita. Ok, voy a dar llavecita. Dice Lidia, más hogar y vlogs. A mí me encantan los en vivos. Sí, amiga. A mí también me gusta mucho así meterme así a los en vivos. Siempre trato de, pues, dejar mi apoyo, amiga. Y, pues, así dejar mi like. O si ya están guardados, pues, dejo mi like y, pues, mi comentario también. Dice Jorge Ivonne. Pasando un rato, chica. ¿Cómo estás? Nere dice. Ah, y por cierto, soy de Ecuador. Nere, saludos hasta Ecuador, amiga. Y, amigas, pues, les agradezco mucho el estar aquí acompañándome. De verdad, se los agradezco bastante. Les digo, me daba pena, pero ya ahorita ya casi no ya. Dice Juan Ordonez. Me da pena me hacer en vivo. Me va a costar leer a todas mis amigas y amigos. Yo soy penosa, amiga. Dice mi amiga Juana. Lidia dice, pero como tengo a mi vecino, pone música todos los días y no he podido. Ay, amiga. Dice Ivonne. Muy bien, Jorge. Gracias. Mere, saludos hasta Ecuador. Yo también soy de Ecuador. Sí, pues, bueno, amigas. Yo creo hasta aquí voy a ya dejar este en vivo para que, pues, este, ya sí tienen que, pues, cositas que hacer mañana. No sé ya qué hora son por allá de donde son ustedes. Les agradezco mucho por haberme acompañado, amigas, en este en vivo. Y, pues, las invito a que me dejen su like. Y muchas gracias por haberme acompañado. Dice Ivonne. Me alegro que estés bien, manita. Dice el estilo de Ica. Me ando comiendo una sopa ni sin tengo que editar, pero me gusta el chisme. Dice mi amiga Ica. Me gusta. Aquí sigo hasta que cortes tu transmisión. Dice Nere. Bye, bye, amiga. Dice, pasa linda noche, amiguita. Bueno, amigas. Me voy. Ya me voy. Muchas gracias por haberme acompañado. Se los agradezco de corazón. Dice mi amiga Flor. Acaban a ser las doce, amiga, pero aquí contigo hasta el final. Sí, amiga. Ya sé. Ya es tarde. Y así que en muchas partes, pues, son horarios diferentes. Y ya es tardecita. Dice mi amiga Lidia. Feliz noche, amiga. Ya es muy tarde. Ya sé, amiga. Ya las ando aquí desvelando. Dice, nos vemos, amiga. Que tengan bonita noche todos. Meli ya se va. Igual un abrazo fuerte, amigo. Porque dice, los espero en mi canal nuevo. Claro que sí, amiga. Dinos otra vez el nombre del canal, amiga. Y ahorita voy para allá. Lidia, déjamelo aquí. Para ahorita pasarme. Terminando aquí el en vivo. Dice, Ivonne, cuídate mucho, manita. Un abrazo. Saludos a todos. Meli, cuídate mucho, chica. Gracias. Bueno, amigas. Lidia, déjame aquí tu canal, amiga. Para ahorita pasarme. Dice, buenas noches. Gracias a todos. Mucho éxito. Y excelente inicio de semana. Así es, amiga. Ivonne, que tengan todos un excelente inicio de semana. Muchas gracias. Aurora Vlogs Recetas Fácil. Ah, ok, amiga. Ahorita voy para allá a buscarte. Aurora Vlogs Recetas Fácil. Dice, el sazón de Flor. Hola, Lola. Ya regresé. Dice, Mariana. Espero ya ser un vivo para hacer amistades. Hola, Flor. Mariana, saluditos. Sí, bueno, amigas. Pues les digo, ya voy a dejar hasta aquí el en vivo. Muchas gracias por haberme acompañado a todas. Se los agradezco de corazón, amigas. Y pues ahí nos vemos en el próximo video o en sus canales. Ahí pues voy a estar tratando de apoyar a las chicas. Les voy a dejar mi apoyo. Y muchas gracias a todas. A todas por estar aquí. Bueno, amigas, pues, bye. Nos vemos hasta la próxima y bendiciones. Bye, amigas. Buenas noches a todas.